como están familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno le cuento el presidente bukele ha hecho un centro de confinamiento para pandilleros y estas son las condiciones en los que van a estar sometidos los que se porten aquí les presento el vídeo escuchemos lo que dice osiris luna me llama la atención que en este caso los guardias no andan tapados no andan gorros navarrones se acuerdan que en el pasado si andaban gorros navarrones pero hoy al parecer no y hoy nos encontramos en una de las áreas que evidentemente debe de existir en este centro y son las áreas de aislamiento las áreas de castigo señor presidente puede garantizarse que dentro no va a tener un desplazamiento a él para hacer sus necesidades básicas va a tener su baño adentro terroristas también para hacerse ahí tiene su pila con su agua y todo pero lo único que lo va a acompañar en esta plancha de cemento en la cual va a tener que reposar a diario ranfleros nacionales corredores de programas gatilleros que se encargaron de matar al pueblo salvadoreños van a estar evidentemente en una celda con el castigo en castigo sino para será en esas etapas de castigo y la que todo aquel que quisiera organizar dentro de este centro de confinamiento algún tipo de atracado también le va a tocar a ese tipo de regla donde no va a dar la luz el sol señor presidente porque si vaya hijo del maíz esto es lo que se va a enfrentar todo aquel pandillero que se porte mal va a estar en esa sala oiga es que hasta mí se me eriza la piel sabe ni modo les llegó la hora de todo lo malo que le hicieron al país así que ahí lo tienen la zona de castigo blindada en total oscuridad y bueno ahí lo puede ver es que es total total oscuridad y ahí va a tener el sitio donde va a hacer sus necesidades una pila una plancha y la plancha por supuesto que va a estar sin colchoneta así que son imágenes bastante impresionantes yo estoy alucinadísimo con lo que estoy viendo en estos momentos yo no me esperaba algo como esto pero ni modo la mano dura tuvo que llegar así que estas son las primeras imágenes de lo que va a acontecer en los próximos en las próximas semanas vamos a ver quién va a ser el primero que va a ir a estrenar este tipo de de sala de castigo y la verdad que si está bastante heavy esto que estamos viendo ahí lo pueden ver es decir sólo hay luz en los pasillos después de eso ya no ya todo está encerrado imagínate los pandilleros que aún anden por ahí libres mi pregunta es que estarán pensando en estos momentos cuando sepan que intentan hacer una tontera más y van a estar en ese hoyo infernal infernal así que ahí lo tiene usted estas son imágenes que hemos captado referente a la cadena nacional así que son muchas cosas muchos cambios que vienen y bueno la verdad brother yo estoy alucinado con el presidente bukele y esto es un mensaje espero que entiendan los jóvenes que ir y meterse en las pandillas no es ningún camino ya así que espero que tengan un excelente día muchísimas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución de el salvador hasta pronto